Estás en confianza, estás, estás entre amigos y aquí está, ya, con nosotros para Beneplácito, de muchos de nosotros, Pepino, Pepino Buenaventura. Muy buenos días Pepino, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Ja, ja, ahí está Pepino. Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarlos. Pepino Buenaventura, les saluda. Hace mucho que no nos veíamos, pero déjenme decirles, me fui de vacaciones, estuve, estuve un tiempo gozando de las playas, me fui lejos, tuve que descansar de todo este proceso tan espantoso en el que estamos inmersos. ¿Cuáles son las predicciones para este año Pepino? Bueno, depende del signo, ya saben ustedes, para este 2007 necesitamos saber el signo. Por ejemplo, te voy a leer, te comento la de Aries. Aries va a tener al principio de este año unas dificultades financieras y amorosas. Van a tener que revisar sus relaciones personales. Hasta marzo, cuando empiece, cuando empiece a repuntar todos los Aries. Para abril, todo será rosa para los Aries. En mayo habrá momentos de profunda alegría y hasta, hasta podrán ahorrar. Y en agosto, en fin de año, podrán cumplir un par de sueños relegados. Para todos los Aries, traten, traten de no pelear. Ese es el propósito de Pepino Buenaventura, quien para Aries les recomienda tener paciencia, ya que va a tardar un poquito en que se componga su situación para todos los Aries. Hasta, hasta marzo, es cuando les va a ir correctamente a los Aries. Pues ahí está, una de las predicciones de Pepino Buenaventura. Y nos vamos a ir también a otra predicción, Pepino, no sé cuál, cuál tengas a continuación. Vamos a buscar más signos. Hoy, hoy Pepino Buenaventura también quiere felicitar muy en especialmente a Octavio Flores, quien cumple años allá en Oaxaca. Felicidades, Octavio. Bueno, pues Pepino Buenaventura, de Tauro. ¿Qué nos dice sobre Tauro? Va a ser un año muy, muy, pero muy brillante. Mayo y junio son ideales para cambios de hogar, parejas y hasta de trabajo para todos los Tauro. Van a tener pequeños problemas legales, pero todos, todos van a ser solucionables. Va a tener un problema digestivo menor, aquí, en la pancita. A partir de junio, cuidado con los gastos excesivos para los Tauros. Les será muy difícil recuperarse. Septiembre y octubre son, son de dicha. Van a encontrar amor y hacer compromisos duraderos. Esos son, de los Tauros. Ah, pues muy bien, Pepino. Para los Géminis, Pepino, va a ser un año de altibajos y logros positivos. En junio y julio van a lograr éxito. En cuanto al dinero y a la pasión, estamos hablando de los Géminis. Va a ser muy importante que sepan ver cuándo el amor llega. Va a haber dinero por algún tema legal. Muchas alegrías familiares, la Tauros Géminis. Algún nacimiento o un triunfo de alguien amado. Y la pasión será muy fuerte durante la mitad del año y va a ser muy candente. Allá, por el mes de noviembre. Esto es, para los Géminis. Otra predicción, para todos nuestros amigos, los de cáncer. Va a haber un dulce encuentro en enero, con horas muy candentes. Julio y agosto serán de maravilla para los cáncer. Y a mitad del año van a tener cosas muy productivas, increíbles. Cercanía con personas inesperadas que les van a mostrar sus sentimientos sin máscaras. Se van a sentir sumamente halagados. Y además, los que no están enamorados, podrán planificar un noviazgo a largo plazo. Para todos nuestros amigos de cáncer. ¡Pepino! Quiero que nos digas ahora, Pepino, si puedes, el de Leo. Para todos nuestros leoncitos, Leo va a ser un año muy variado y lleno de detalles maravillosos. Los primeros meses lograrán mucho de lo que necesitan para poder ser felices. En agosto y septiembre y hasta mitad de octubre, su suerte va a ser muy evidente. Para esos meses los Leo compren lotería. Además, al fin de año van a tener también muchas tradiciones. Y quienes no tengan trabajo de Leo, lo van a encontrar. Para todos nuestros amigos de Leo, para Virgo, el amor vendrá como un regalo bajo el brazo. Florecimiento personal y va a tener muchos acentos laborales. La reafirmación de sus capacidades para quienes tengan trabajos. Y para los que no, lo van a hallar seguro, sobre todo en los primeros meses del año 2007. Para nuestros amigos de Virgo, este va a ser su año. Hasta hacia la mitad podrán hacer compromisos afectivos duraderos. Y para los Virgo va a ser un año, un año de embarazos y de matrimonios felices. Para los Virgo, para los Libra, los que siempre están sumamente equilibrados, van a ser muy complicados los primeros meses. Tienen que organizar sus gastos desde el primer día del año. Cuídense de no pelear y de dar mucho amor, más que nunca, con los seres de su intimidad. Las cosas estarán sumamente equilibradas para los amigos de Libra. A partir de la mitad del año van a repuntar muchísimo. Y ya para septiembre y octubre va a estar Libra en su apogeo. Para nuestros amigos de Escorpión, es un año excelente, con excepción de gastos excesivos que van a complicar los ahorros. En el amor, hacia mayo y junio, planes de matrimonio o de estar juntos. Buena fortuna para octubre o noviembre, con grandes movimientos de proyectos y dineros, venidos también del cielo. Para nuestros amigos de Sagitario, va a ser un año lleno de buena onda, con algunas complicaciones de salud, financieras y laborales. Hacia marzo habrán pagado deudas y estarán mucho más tranquilos nuestros amigos de Sagitario. Podrán casarse o hacer planes para una relación seria. Mucho placer y disfrute. En septiembre y octubre van a tener un repunte económico y un viaje muy largo. Para nuestros amigos de Capricornio, muchas ambiciones se darán. Muchas deberán esperar. Va a ser afirmación de sus poderes en lo profesional. Sus ahorros darán sus frutos. Va a tener meses de buena fortuna y un amor sereno, pero importante. Mucho, mucho cuidado con el dinero y con dañar a los seres amados. Habrá celos y deseos de posesión. Cambios en el hogar. No posterguen ustedes, no lo dejen, los temas, los temas de la salud, nuestros amigos de Capricornio. Para Acuario, los que están ahora celebrando sus cumpleaños, es la época de los acuarianos. Su año más matizado. Enormes desafíos en todos los niveles. Ternuda y amor en pareja. Ideales en enero y en febrero. Las parejas van a decidir si se casan. Los nativos dedicados a lo artístico y las letras de Acuario van a tener un gran momento en abril o mayo. Y un triunfo les espera. Allá, a la mitad del año, van a decidir también los de Acuario el rumbo de sus vidas. Grandes pasiones, también va a haber por allá por octubre. Y para nuestros amigos de Pisces, va a ser un año de matices. En febrero o marzo, momento sublime, su corazón bondadoso. Va a ser premiado con mucha ternura y mucha pasión. En mayo, van a buscar compañía, permanente, porque estos amigos de Pisces necesitan, necesitan mucho amor. Tengan cuidado con el estrés, va a haber mucho estrés. Gran repunte durante la segunda mitad del año, en todos los niveles, sobre todo en el amor. Sus finanzas van a ser saludables y positivas, pero todo hasta mitad de año. Para Pisces, estas fueron, pues, mis predicciones, por signo, de Pepino. Pepino, Buenaventura. Muchas gracias, Pepino, por estar con nosotros. Pero, Pepino, nos habían dicho que ibas a traer algo muy interesante. Por supuesto, hoy les traigo, les traigo unos hechizos, para los que no tienen amor, y para los que quieren conservarlo, también traigo dos hechizos. Póngalos en práctica, amigos de Radio Amlo, porque realmente funcionan. Yo, yo puse en práctica el primero, y me ha funcionado, pero amo mucho al amor que logré, logré atraer con este hechizo. Por eso me permití traerlo para ustedes. Ojalá, ojalá les guste, y sobre todo, ojalá les dé resultado. Este es el hechizo, lo estaba yo buscando, ya lo tengo el hechizo, de las rosas. Es para atraer un amor. Para realizar este hechizo, necesitamos una docena de rosas, de rosas rojas. Entonces, apunte usted, no se le vaya a pasar, una docena de rosas rojas. Luego, te necesitamos esencia de rosas. También, tres veladoras rosas, pueden ser aromáticas. Canela en vara, necesitamos también azúcar. Un plato blanco, de preferencia, que sea nuevo. Necesitamos, necesitamos tu perfume, miel, y cerillos de madera. Te lo repito. Una docena de rosas rojas, esencia de rosas. Tres veladoras rosas. Canela en vara, azúcar. Un plato blanco, nuevo de preferencia. Tu perfume, miel, y cerillos, cerillos de madera. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es que tenemos que preparar un lugar especial para este altar. En un lugar que esté tranquilo de tu casa. Puedes utilizar una mesita de madera o un rincón en tu habitación. Lo que tú prefieras. Coloca el azúcar sobre el plato blanco. Las tres velas, rodeando el plato, en forma de triángulo. Eso es importante. Y luego, vas a poner tu perfume, del lado izquierdo. Y las varas de canela, del lado derecho. Pon a hervir, las doce rojas, rojas. Solo los pétalos, eh. No vayas a poner también, el rabo. Luego, las pones a hervir en tres litros de agua. Es muy importante. Tienen que ser tres litros exactos. No pueden ser tres litros y poquito. Luego, ya que hayas hervido, vas a colocar el agua de las rosas en una cubitita. Y le vas a agregar un poquito de miel. Y quince gotas de cada una de las esencias. Y luego, lo vas a dejar reposar por quince minutos. Los tres litros de agua de rosas, los vas a vertir sobre tu cuerpo. Te vas a bañar, pues, con lo que hayas hervido, con el agua de rosas, al final de tu baño diario. Ese mismo día, antes de las once de la noche, con los cerillos de madera, vas a encender las velas de tu altar. Comenzando por la derecha. Y las vas a dejar consumir hasta que se apaguen. Al otro día, puedes tirar los restos de las ceras a la basura. El azúcar, la vas a regar fuera de tu casa. Y la canela, la vas a colocar debajo de tu cama. No olvides que cuando enciendas tus velas, debes mentalizar y decretar lo que quieres atraer para tu vida. Para mejores resultados de este hechizo de amor, puedes hacerlo en una luna nueva o luna creciente. Son las mejores fases lunares para realizar este tipo de ritual. Este se llama el hechizo de las rosas y sirve para atraer un nuevo amor. Ya nos imaginaremos a todas las personas, hombres y mujeres, bañándose con tres litros de agua de rosa. Pero estoy seguro que va a funcionar. Háganlo para atraer un nuevo amor. Pues muy bien, Pepino. Muchas gracias por tus comentarios. Por tus hechizos, no vaya a resultar que no funcionen, Pepino. Esperemos, esperemos que sí funcionen esta vez. Son las 10.58 de la mañana. Hoy es viernes 26 de enero del 2007. Y también, Pepino, nos comentas que has traído un amigo. A nuestro amigo, el neoliberal. Neoliberal, esperemos, esperemos que nuestro amigo neoliberal venga en unos momentos y nos explique además por qué, por qué neoliberal. Cuál es, de dónde surgió su nombre. Yo no lo iba a dejar entrar porque dicen que todo destruye, Pepino. Pero sólo por tratarse de ti dejamos que pasaran. Es un amigo, pero tienes toda la razón. No es. Como todo lo neoliberal, viene a destruir todo nuestro amigo Pepino. Digo, perdón, nuestro amigo neoliberal. Pepino siempre te da los mejores consejos. Y ahora, quiero que nos los presentes, Pepino. Pásale, pásale tú, neoliberal. Aquí está, neoliberal. Hola amigos, yo soy neoliberal. Todo lo destruyo, todo lo mato. Por eso, por eso mi cara. Véanla bien. Soy neoliberal. Oye, ¿quién te bautizó? Me bautizaron. Los que aman el dinero, me han bautizado. Todos los capitalistas, ellos me pusieron ese nombre de neoliberal. Y la globalidad, definición y la historia del neoliberalismo. El asunto de la globalidad es un tema, una realidad y un debate que se ha vuelto omniprocentes en nuestros días. Está sumamente ligado al desarrollo del capitalismo en el mundo. Pero, ¿sabes una cosa, amigo neoliberal? Nos caes mal, nos caes gordo. Todo lo matas. Todo lo destruyes. Oye, déjame hablar en mi defensa. ¿Sabes? Yo como neoliberal, todo lo compro con dinero. Todo lo resuelvo con dinero. Todo se puede. Por ejemplo, te pongo, déjame pensar, un ejemplo muy claro. Traigo una inversión a tu país. Tu país este, que es de tercer mundo, ¿eh? Traigo a unos empresarios, les enseño un terrenito, y les digo, miren, aquí pueden construir su empresa. El terreno se los va a regalar el gobierno. Ustedes nomás díganle, ¿qué van a generar fuentes de empleo? Y ellos felices, encantados. Y entonces se reúnen con el gobierno y le dicen, vamos a generar empleo. Quiero que nos regales ese terreno. Ay, ¿qué te cuesta? Nada más son cinco hectáreas. Y el gobierno cae redondito, y les da, les da el terreno. Y entonces los empresarios empiezan a construir. Cuando van ahí, como por la mitad, le hablan al gobierno y le dicen, oye, fíjate que estábamos analizando la situación y a lo mejor no ponemos nada. El gobierno se espanta. Y entonces, mis amigos empresarios, que han sido aconsejados por mí, les dicen al gobierno, díganle ahora que lo que quieren es que no les cobren impuesto, en un tiempo. Y tal cual, así van y lo hacen, no les cobran los impuestos, el gobierno accede y entonces se quedan con el terreno y sin pagar impuestos por unos años. Y luego, hábilmente, ponen su empresa, que es, vamos a decir, como un súper grandote, pero que trae cosas gringas. Ajá. Por ejemplo, de esos grandes que ponen, no quiero decir el nombre para, para no molestarte en tu programa, pero, algunos de esos le llaman como el Costco, como el Sam's. Oye, creaste que me ibas a decir, perdón, perdón, se me zafó. Bueno, pues vienen y ponen uno de esos en el terreno que les regalaron, y después de afirmarles que no van a pagar impuestos durante cinco años, llegan mis amigos y empiezan a trabajar y a vender sus productos. Y todas las tienditas que vivían alrededor, se derrumban, se mueren y terminan, terminan quebrando. Eso es lo que logro. Yo, por eso me llamo neoliberal. Todo lo destruyo. Todo lo mato. Y me voy, además, ya, porque tengo mucho trabajo. Estoy trabajando mucho ahora. Porque lo que quiero es que traigan el maíz, todo el maíz de Estados Unidos. Y que no, que los productores mexicanos y los campesinos no puedan. No puedan, pues, producir y se tengan que ir a trabajar a Estados Unidos. Tengo mucho trabajo. Solo vine porque Radio Am, lo me han dicho, lo escuchan muchas veces, personas, por eso vine a presentarme, a que sepan mi nombre, y que estoy para servirles. Soy neoliberal. Mi teléfono es 01800 Capitalismo. Puedes, puedes marcarlo y te voy a dar mis consejos. Y nos vamos, además, a países tercermundistas subdesarrollados. Y ahí te garantizo que vas a ganar mucho, muchísimo dinero. Pero, Pepino, nos has traído a un amigo, francamente, detestable, Pepino. No era mi intención. Déjame, lo voy a buscar, lo voy a castigar, lo voy a regañar. Pero, déjeme decirle, a todo nuestro auditorio, que el neoliberalismo es inevitable. No hay, la verdad. Y ya probé muchos métodos, forma de aniquilarlo. Pero sí, tienes razón, es detestable. Ahí tienen, pues, ustedes, a neoliberal y al adivinador. Al mejor adivinador de México, Pepino Buenaventura, quien ya les dio todos los tips, cómo les va a ir el año, por signo zodiacal. Y también les dio el hechizo de amor, para que puedan ustedes encontrar un amor. A bañarse todos, con pétalos de rosas. Y gracias, gracias por el favor de tu atención. Nos vemos mañana, a partir de las 9 de la mañana. Aquí, en www.radioamblo.org. Sin lugar a dudas, el canal de la información por internet. Gracias, de verdad, muchas gracias, por el favor de tu atención. Nos vemos mañana. Adiós.